Escultor anónimo, Togatus Barberini, mármol, altura 1,65 metros, excluida la cabeza. Este retrato de un romano destaca menos por su calidad artística que por sus características. La condición de senador del individuo representado es evidente por llevar cuidadosamente colocada alrededor del cuerpo la amplia toga, convertida en indumento, oficial con el emperador Augusto, y el calzado típico, los calcei. Sostiene en sus manos dos bustos de hombres de diferente edad. La cabeza de la mano izquierda parece más voluminosa y corresponde al mayor de ellos. Son imagen, imágenes, retratos de los antepasados, esta vez los más próximos, el padre y el abuelo. Se trata de una costumbre específicamente romana que desempeñó una función muy importante en el origen del retrato romano. En Grecia, el gran modelo del lenguaje artístico de Roma no se encuentra nada parecido. Sólo la aristocracia y únicamente las familias que contaban con un senador en sus filas disfrutaban del ius imaginis, o derecho a mostrar imágenes de los antepasados en la comitiva fúnebre de los familiares. El historiador griego Polivio, 200 a 120 a.C. aproximadamente, describe con todo detalle este tipo de funerales. Se comenzaba haciendo una máscara retrato del difunto, que tras la inhumación se guardaba en un cofre en el atrio de la casa y en determinadas ocasiones se mostraba a los visitantes. Actualmente nos resulta extraño que en la muerte de un familiar se mostraran máscaras de los antepasados parecidos físicamente al difunto y se les pusiese la ropa del anterior titular. La toga con orla de púrpura para cónsules y pretores, una toga totalmente púrpura para ascensores o una toga bordada en oro para quienes habían podido celebrar algún triunfo en su vida. En lugar de personas previamente elegidas, también se podían cubrir con máscara y ropa maniquíes de cera. Todas las insignias del cargo, y por tanto también los haces de varas con el hacha portados por los líctores, como símbolo del derecho a la flagelación o ejecución de un ciudadano romano, precedían a las máscaras. Cuanto más famosa era la familia, más imágenes de antepasados formaban la pompa fúnebris, la comitiva fúnebre, y más fastuosa era la presentación de la historia familiar. En los rostra o tribuna de oradores del foro, los portadores de las máscaras ocupaban asientos de marfil, y tras la oración fúnebre por el difunto, el hijo se acercaba a ellos para hablar de la gloria y los hechos de los antepasados respectivos. Un despliegue de celebridades de este tipo no podía dejar de impresionar a los más jóvenes. El enaltecimiento de sus vidas hacía que los difuntos gozasen de una fama imperecedera, lo cual no dejaba de representar un impulso significativo para las propias aspiraciones y ambiciones. Obviamente, esta forma de autorrepresentación, con su inevitable conciencia elitista, provocaba críticas. Un homo novus, un ascendido como Mario, rival de Sila, insistía en que no podía exhibir imágenes ni triunfos ni consulados de sus antecesores, sino campañas, distinciones militares y cicatrices en su pecho. Estas son mis imágenes, y esta mi nobleza, no la heredada de algunos, sino la que he alcanzado con mucho esfuerzo y peligro. En consecuencia, el Togatus Barberini no pudo ser un homo novus, como se ha dicho tantas veces. Al llevar retratos de sus antepasados, que necesariamente tuvieron que desempeñar funciones en el Senado, este desconocido formaba parte de la aristocracia.